de la policía, hablamos de élido Antonio Acevedo Santos de 30 años de edad, quien reside en el sector La Ciénaga de la ciudad de Santo Domingo, por este tener una orden de arresto en su contra en perjuicio de Starling Vladimir Rodríguez, quien acusa al prevenido de que en fecha 6 del mes 2 de este mismo año, en compañía del nombrado Denny Montero, quien se encuentra prófugo y otra persona desconocida solicitaron al denunciante un servicio de taxi, los cuales al montarse en el vehículo marca Toyota de color gris tipo llipeta amarraron al denunciante, lo amordazaron dejándolo abandonado en la ciudad de Bonao, sustrayéndole un celular marca Samsung Galaxy, su cartera con los documentos personales y la suma de 3 mil pesos en efectivo, así como también un reloj, un anillo y las sandalias que este tenía. El prevenido al momento de ser detenido se le ocupó una pistola calibre 9 milímetro con su cargador y secasulas para la misma, la que portaba de manera ilegal. También se le ocupó un celular iPhone 6 y un celular marca Alcatel. Al ser cuestionado, élido Antonio manifestó que ciertamente participó en el hecho, en compañía de unos tales Elmeyo, Pedro y Roni. Este último fue la persona que planificó el atraco. Agrega además que después de haber sustraído el vehículo, este dejó a sus acompañantes en la ciudad de Santo Domingo y se trasladó en el vehículo hasta la ciudad fronteriza de Elías Piña, donde pretendía comercializar el referido vehículo con un haitiano por la suma de 150 mil pesos. Alega además que entregó el vehículo supuestamente para que lo cruzaran hasta Haití y que luego fue estafado, ya que no recibió el pago acordado alegadamente porque el comprador no se sintió conforme. En cuanto al prevenido, se encuentra en esta para ser puesto a disposición de la justicia.